Dueño de qué Tú no pagaste por su corazón para creerte dueño A partir de que me conoció te saco de sus sueños Dueño de qué Cuando la perdiste Y yo me gané ¿Quién te dijo a ti que ella era tuya? Si ella nunca te llevó a querer Yo la vi solita y me la asequé Se dejó llevar y me la llevé ¿Quién te dijo a ti que ella era tuya? Si ella nunca te llevó a querer Yo la vi solita y me la asequé Se dejó llevar y me la llevé Es que yo nunca le pedí cariño Ni tampoco le robé sus besos Tú te fuiste como el aire y te borraste con el tiempo Sé que no fue en el mejor momento Sé que no fue en el mejor lugar Lo de nosotros pasó ¿Por qué tenía que pasar? ¿Quién te dijo a ti que ella era tuya? Si ella nunca te llevó a querer Yo la vi solita y me la asequé Se dejó llevar y me la asequé Y si tú la dejaste sola Si tú no la querías Ahora ella es sola Solamente mía Ay, si tú la dejaste sola Si tú no la querías Ahora ella es sola Solamente mía Ay, yo no sé Ay, yo no sé Si lo nuestro fue un amor Esos que llegan a primera vista Sé que no fue en el mejor momento Sé que no fue en el mejor lugar Lo de nosotros pasó ¿Por qué tenía que pasar? ¿Dueño de qué? Tú no pagaste por su corazón Para creerte dueño A partir de que me conoció Te sacó de sus sueños ¿Dueño de qué? Jugando la perdiste Y yo me la gané ¿Quién te dijo a ti que ella era tuya? Si ella nunca te llevó a querer Yo la vi solita y me la asequé Se dejó llevar y me la llevé ¿Y quién te dijo a ti que ella era tuya? Si ella nunca te llevó a querer Yo la vi solita y me la asequé Se dejó llevar y me la llevé Y si tú la dejaste sola Si tú no la querías Ahora ella es sola Solamente mía Ay, si tú la dejaste sola Si tú no la querías Ahora ella es sola Solamente mía Mauro La fórmula No, no, no es científico Lenier Juli Rovima DJ Koss Diva Wailer ¿Por qué? No, no, no en qué levé ¿Por qué? No, no en qué levé Pero no se lehна Jejé Si tú no la vez